hola muy buenas soy juan carlos gonzález y soy mvp de microsoft 365 lo primero de todo espero que estés bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo bueno como podéis ver en pantalla y os podéis imaginar en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre copa lo de nuevo y en concreto copa lo para one drive os voy a mostrar el segundo caso de uso que tenemos con copa lo para one drive que lo que nos permite es resumir un documento solucionado por lo tanto nos evitamos hagamos tener que hacer el documento abrirlo leerlo etcétera no es necesario porque gracias a copa lo pues lo tenemos vale vamos a ello como siempre recordar copa lo para one drive está en preview eso significa que puede haber fallos inesperados de hecho a ver que nos encontramos hoy y si no siempre tenemos algún truco para hacerlo funcionar y conseguir lo que queremos que en este caso es que no suma un archivo entonces por ejemplo aquí tenemos este archivo de proyecto de adopción de copa lo que encima genere con copa lo vamos a pedirle que nos haga un resumen como podéis ver tenemos la opción de sumarizar hacer clic en la opción contexto de copa lo o lo tenemos aquí de aquí arriba también disponible vamos a hacer resumir sumar a es entonces bueno esto abre el diálogo de copa lo y el resumen nos lo debería presentar en el propio diálogo puede ser que nos pase como en el vídeo previo previo de comparar archivos que pete como así es el caso entonces truco as que cuestion vale entonces lo que podemos hacer es que en el panel lateral que se abre le vamos a decir que nos resuma este archivo hacemos clic en enviar y no lo va a resumir entonces bueno va a tardar un ratín pero al final vamos a tener el efecto deseado que nos resuma el archivo seleccionado recordar archivos muy grandes en principio es capaz de resumirlos pero puede costar tiempo vale entonces como podéis ver me ha resumido perfectamente el archivo lo podría copiar por supuesto este resumen y ya me lo documento además de poder pedir la copa lo para one drive que nos resumen archivo podemos pedirle que nos resuma varios archivos como lo hacemos pues fijaros seleccionamos tres archivos y lo que vamos a hacer es pedirle que nos los resuma vale entonces de nuevo esto como podéis ver lo que hace es que nos abre un diálogo que como veis se cierra hay una especie de bug o lo que sea entonces lo que vamos a hacer es fijaros ask a question y curiosamente copilot para one drive estaba trabajando en el resumen que es lo que hace pues lo mismo de antes fijaros ha seleccionado los tres archivos perdón sobre los tres archivos seleccionados nos saca un resumen por cada uno de ellos vale es un resumen fija los más condens con más condensado que cuando le pedimos el resumen de un documento completo vale pero en el fondo hace lo que queremos una pregunta que os podéis hacer es si podemos consumir archivos powerpoint por supuesto que sí fijaros que aquí tengo la opción de poder decir quiero que me sumas este archivo vale y lo que va a hacer es simplemente pues hacerle decirle que resuma este archivo de nuevo fijaros siempre por defecto intenta abrir el diálogo y va a intentar resumirlo como veis falla vale lo que os decía entonces tuco que tengan que tenemos hasta que el equipo de copilot solución este problema pues así que cuestión y vamos a decirle que nos resuma este cuerpo de la misma forma podríamos seleccionar archivos en distintos formatos recordar que no están soportados todos los formatos de archivos para hacer los hombres por ejemplo vídeos no lo soporta de momento otros archivos que se acudan que quiere decir esto que va a funcionar con archivos office archivos pdf es decir archivos de trabajo habitual vale también comentaros que tenemos un límite no podemos decir la copa y lo que nos suma todos los archivos que queramos de hecho si queréis fijaros vamos a seleccionar tenemos seleccionados pues fijaros ocho archivos bueno de hecho fijaros que directamente se deshabilita nos dice que tenemos que seleccionar como mucho 5 o menos para que funcione vale fijaros ya se habilita entonces no os tengo que demostrar ni siquiera como no os tengo que demostrar este límite ni siquiera a través de la documentación porque como veis ya pues lo que es la experiencia de usuario de copilot está programada para indicarnos que si hemos seleccionado más de 5 archivos que nos olvidemos de hacer un resumen porque no lo va a soportar eso de momento ya sabéis que los límites de copilot con el tiempo van cambiando y van mejorando y ya está esto es lo que os quería contar en el vídeo de hoy como veis caso de uso más que necesario tengo distintos archivos en one drive y puedo pedirle a copilot como los resumen y lo que hago es que luego me copio los resúmenes y por ejemplo pues los utilizo en un email y utilizo copilot en outlook para que me ayuda a formatear ese email y se lo puedo enviar por ejemplo a mi responsable muy muy interesante sin más espero que el vídeo se ha resultado interesante espero que estéis bien y si no lo habéis hecho os animo a que suscribas a mi canal de youtube y así estaréis al día de contenido nuevo que genere en torno a copilot con sus distintos sabores en torno a microsoft 365 en general o particularmente team ser point etcétera recordaros que de momento esta experiencia de uso de copilot con documentos sólo está en one drive for business yo espero que microsoft también lo incorpore a ser point tiene todo su sentido porque en one drive recordar están mis documentos documentos que comparto documentos de trabajo vale pero normalmente los documentos de empresa documentos definitivos deberían estar en repositorios y sitios de ser por lo tanto espero que copilot también llegue allí y ya está hasta aquí llega este vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo chao chao